¡Prepárate! Este sábado 25 de noviembre del 2023, publicidad de Sanistema Poblana, publicidad de Sergi, presentan en Alton, Berenci, Bania, el bonito lugar que te sumbré, Salón Castle Events, ubicado en 118 North, 9th Street, 1802. Ven a celebrar con nosotros, el día de acción de gracias, Time Skipping. Ven a bailar, en presencia de nuestros invidadazos de lujo, con lo mejor de sus éxitos, Super Banda Sureña, te pasen muy bien. Super Banda Sureña. Super Banda Sureña. Es mi gusto, soy Paz de Guerrero. Hay una chica bonita que me gusta demasiado, hay una chica bonita que me gusta demasiado. Paz de Guerrero. Soy una de oro, yo nací en un petate en el suelo, es bien duro estar en la pobreza, y los compadres de Guerrero. Además, con el mejor ambiente sonidero, con el máximo exponente, con el perverso. Sonido cariñoso. Ando manejando por las calles que me desaste, huyendo las... No olvides, tendremos grandes sorpresas. Se rifará una botella, abrando ojitos mexicanos, por luz y estancos. Cuartas abren a las 8 pm, entrada general a tan sobre 35 dólares. Máxima seguridad. Para reservaciones de mesas y más información, comunícate a los teléfonos. Así que ya sabes, este sábado 25 de noviembre de 2023, en la Universidad de Pennsylvania, en el lugar de los grandes eventos, Salón Castor Events. Te esperamos, no faltes.